Bueno, principalmente fue como curioso porque de repente recibí una llamada de la compañía y bueno, usualmente, bueno, generalmente me llaman como de muchos lugares o que quieren entrevistas o situaciones así pero pues sí soy como muy selectiva y la verdad es que no todo el tiempo estoy como interesada en estar dando entrevistas o hablar de mi papá o así porque finalmente, bueno, tampoco es que, aunque estoy en el medio y hago cine, pues como que siempre mi vida es detrás de cámaras entonces también no soy tan fan de esa situación, pero en este caso como que me llamó mucho la atención el proyecto y pues no sé, de repente ya tuve contacto con Pedro y pues se fueron dando las cosas y se me hizo como un proyecto como muy lindo, como un buen momento para mí para hacer este viaje a Montana y pues yo nunca había ido a Montana tampoco, que es como algo que me invitó, me platicó del proyecto y tuvimos un Face creo y como que todo se fue dando y después ya fue que me enteré que quería que fuera en Montana entonces sí fue para mí como un shock porque pues es algo como muy emocional también para mí porque como fue el último, como dicen, el último refugio también de mi papá pues sí fue como hacer este viaje interior mío, ¿no? como personal de llegar ahí, de conectar con el lugar, de ver al mejor amigo de mi papá de estar en la cabaña que fue pues su último espacio, ¿no? donde él estuvo entonces sí fue como, ha sido como muy duro para mí, la verdad como muy fuerte como un proceso personal, como le decía Pedro, casi como una terapia, ¿no? de muchos años y sobre todo porque pues también yo no viví tanto con mi papá, ¿no? entonces pues sí fue como recrear o hacer un rompecabezas de un papá que nunca estuvo presente o que no tuve entonces pues sí como que el viaje continúa y bueno, ahorita por ejemplo estoy aquí, ¿no? en Madrid entonces ha sido como muchas cosas para mí y aunque repito, me dedico al cine y todo pues siempre es del otro lado, ¿no? como detrás de cámaras que hago vestuario y tal entonces sí ha sido para mí algo nuevo y la verdad pues sí estoy muy contenta Hola a todos, muchas gracias por venir. Básicamente, bueno, nosotros sabes que trabajamos mucho para el canal de televisión TCM, entonces surgió la idea de hacer algo con motivo del aniversario de Grupo Salvaje y al aniversario del fallecimiento del padre de Lupita, el San Pequenpa entonces estuvimos dando vueltas a diferentes aproximaciones a diferentes puntos de vista para hacer un proyecto relacionado a ese tema y la verdad es que en una de las búsquedas surgió el nombre de Lupita y la verdad es que estuve investigando bastante junto con un equipo con José, con el equipo de producción propia de TCM y nos parece que era una aproximación interesante porque tenía algo también de la infancia, del padre desconocido y además ligado con el viaje ¿verdad? que nos parecía interesante, había un misterio que había que descubrir tenía muchos condimentos para hacer una aproximación a Pequenpa un poco diferente a lo previsible que tuviera sido atacar más su cine y ser más técnicos en muchos aspectos bueno, básicamente al final sí hay una parte muy estética en todo lo que hacemos en el postre hay una cosa que queremos jugar mucho por los reflejos por un tema de los entrevistas en el postre que es el reflejo Lupita está en la realidad, el reflejo por su padre era un poco jugar con desdobrar la realidad a ver, estas son cosas típicas de piezas que no puedo ser sincero son elementos estéticos casi porque hay una lectura ahí subterránea que no... realmente lo cierto es que trabajamos con Raducadena, que es un director de foto increíble y tiene una capacidad brutal para... nos ha trabajado llevado muchos años juntos y nos están muy sincronizados y la verdad que vamos caminando por las ciudades enseguida vamos encontrando sitios... y la verdad que también es cierto que Lupita, la pobre estuvimos paseando, paseando por allí, hasta buscar el encuadre y como dice José, es muy cinematográfico la verdad es que Livingston y yo hago un alegato aquí por ustedes por irnos a Livingston, Montana porque es tremendo el sitio el viaje corto no es, son 28 horas para llegar así que hay que tener un poco de tiempo, es un poco de improvisación sí que nos dábamos cuenta que necesitábamos un poco la visión de gente joven y sí que hay una cosa que tú querías contar, esa parte, eso que pasa mucho en Estados Unidos que no está tan claro que tengan tanto respeto a la historia esa increíble que tienen de cine y sobre todo la gente joven y por eso están las dos partes están estas chicas que dicen, bueno, no sé muy bien quién era, lo que he escuchado y luego, para lo de los chicos, pues hablamos con alguien del hotel que era nuestro hombre nuestro hombre para ahí, para todo y le dijimos, necesitamos gente, nos dijo que estaba en la universidad y estos chicos nos parecían interesantes y sí, tienen un discurso, pues es muy norteamericano, ¿no? la gente, los que se dedican a estudiar o a hacer ese... volver atrás y analizar la historia del cine de su país saben mucho, tienen un discurso alucinante y impresiona, impresiona escuchar a unos chicos tan jóvenes con ese discurso era para mostrar esas dos partes, era fundamental mostrar a estos chicos y luego una parte bastante grande de las nuevas generaciones que a lo mejor están un poco más perdidas y no... es un poco... enterarla sí era, o sea, nunca aparentaba algo que no y sí, o sea, yo recuerdo hasta con mi familia lo que me enseñaban siempre mucho no sé, por hermana de mi mamá o ya sabes, es que sí era una persona con una mirada como muy fuerte, como muy penetrante y sí te... o sea, como te apenabas como que de repente no sabías preguntarle si no, si estaba enojado, si estaba contento no, como que le gustaba también jugar con la mente, ¿no? de las personas y de repente sí se ponía a cuestionar, ¿no? bueno, no sé si a cuestionar, pero como que... no tengo la palabra, pero sí... o sea, sí él era en general, ¿no? inclusive con... que platicábamos, ¿no? que en estas entrevistas, pues ya sé él, así era él en la vida real en estas entrevistas, no hay muchas cosas él, como dice Lupita, era una persona con mucha personalidad entonces es cierto que no hay casi entrevistas hemos estado dos meses buscando, tres meses buscando más entrevistas, que hay poquísimo material hemos estado busqueando en fondos de BBC, de varias televisiones americanas y hay poquísimo material, es cierto que como sabéis él tuvo dos diferentes coches con las productoras entonces cuando se ha llevado el momento de la promo probablemente no están por la labor de hacerla entonces no hay mucha entrevista de promo que es muy habitual en otros directores y por otro lado, yo creo que sí que era un personaje con tanta personalidad que yo creo que daba miedo a ciertos entrevistadores seguro, he convencido que claro y de repente como que aún tienes que estar preparado y es verdad que este, lo hablábamos antes que este entrevistador de la BBC hemos visto en todos los documentales aparece por ahí, entrevistando a David Lee y a un montón de gente conocida y era un tío que tenía, lo miraba mucho la escena de la entrevista y en este caso le veis que está a atrás que está ahí como antiguo el tipo porque era realmente... digamos que fortaleza a tu padre, mucha presencia y ese caso como que yo le fui contando cosas de mi historia como algunos apuntes que yo tenía de algunas notas que por ahí mi mamá me había dejado entonces como que... y después en base a eso él como que realizó como las preguntas y ya se fue así formulando la historia pero sí como que fue en base a la realidad y en base a eso se hizo ella al final quiero decir que la verdad es que este proyecto 100% me hace de la generosidad de Lupita porque realmente es ella y me doy la gracia he hablado mil veces porque la verdad que ha sido increíble vamos, yo siempre se lo digo, yo no lo veo personalmente no lo puedo hacer de sufrirte a una persona y contarle no está hablando muchas horas y de cosas muy personales hemos tratado de que todos tus pensamientos se reflejan aquí y es verdad que... y es verdad que... que a veces está hasta pudo el personal y... que son situaciones muy íntimas y la verdad que pues... muy gracias a Lupita por la confianza y por todo y digo ya por último digo, finalmente es algo que no me ha costado porque siento que es algo lindo que puede quedar ya como plasmado ahí de mis papás mío de nuestra vida y siento que fue algo bonito de contar digo, yo espero que... que quede, ¿no? como un sello ahí, una marca pues... de mis papás, ¿no? que igual ya no están aquí pero que... que finalmente yo pueda como dejar eso un legado, ¿no? que para mí es algo como muy lindo y... y que igual la gente pueda saber un poquito más también de nuestra historia personal y de... de mi papá y de mi mamá porque finalmente tampoco se ha hablado mucho de ellos dos juntos como que siempre ha sido Sam el director y mi mamá al final fue una de... una actriz muy famosa en México desde los cincuentas y hizo muchas películas y bueno, aquí pueden ver cómo se conocieron y todo pero bueno, al final es algo que nunca, ¿no? que nunca nadie había platicado y... y pues... como que me siento muy contenta que... que se pudo hacer y por eso también acepté, ¿no? porque para mí es algo como muy lindo y... bueno, no sé...